Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro colsódromo La contadora se convierte en alma El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Comienza Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval En el eterno carnaval Deicinga Levo a leo De la emoción Para el mundo entero Y soy eterno carnaval De la emoción Para el mundo entero Y soy eterno carnaval Y soy eterno carnaval De la emoción Para el mundo entero Hola, hola, hola Bienvenidos, aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Muy bien, arrancamos otro programa de Eterno Carnaval, última semana, últimos días del mes de enero, se nos fue la cuarta noche del Carnaval 2018, 29 de enero, ¿no te diste cuenta, Javito? ¿Cómo le va a nuestro operador técnico, Néstor Javier López? Ya estreñaba ese saludito. Bueno, impresionante lo que se vivió en el Corsódromo el sábado, con transmisión en vivo de Radio Máxima, muchos mensajes de gente que nos estaba escuchando, porque claro, éramos ahí en vivo, el único medio con el trabajo de nuestro operador en exteriores, Agustín Navarro, que, bueno, nos dio la posibilidad de ir saliendo en vivo desde allá para ir contándoles qué es lo que iba sucediendo. Bueno, una lluvia muy, muy importante, con mucha cantidad de agua, que provocó diferentes daños en, sobre todo lo que es carrozas, algo dentro de lo que es en papelitos, y, bueno, que hizo que peligrara la cuarta noche. Finalmente, por suerte, el cielo se abrió, dejó de llover, e inmediatamente aparecían hormigas, un ejército de personas en todo el Corsódromo tratando de sacar el agua, secando, limpiando, barriendo, para poder dejar el circuito en condiciones, y que se pudiera vivir una gran noche de carnaval, como finalmente sucedió. Bueno, les cuento que, por un lado, bueno, muy bueno esto de que estrenamos el nuevo pavimento, el que va detrás de las tribunas, o sea, que teníamos que ir desde la previa hacia Casa Rosada o hacia otro sector del Corsódromo, que otros años era un chiquero, un barrial, impresionante, que era para ensuciarse todos los zapatos, las mujeres que van de taco a aguja, no hubo problemas, por suerte, se pudo circular tranquilamente, y se pudo hacer todo prácticamente en normalidad. Hay que decir que la noche número 4, bueno, tuvo las características, a ver, no salió la carroza de los músicos de Aracheví, porque estuvo en la zona de, bueno, se mojó muchísimo, e inmediatamente la llevaron hacia el sector de carrozas de su propia comparsa, así que, bueno, finalmente no hubo, no salió al circuito. Una comparsa que después desfiló normal, excepto con la carroza de los músicos, como ausente, por supuesto, pero hay que decir que en ningún momento el desfile se vio disminuido, excepto, bueno, como decíamos, los músicos, obviamente, por esta cuestión, no cantaron en vivo ninguno, estamos hablando de la carroza de Boa Zamba, la que abre, y tampoco la carroza de los, bueno, de cada una de las bandas. En la previa hablábamos con Daniel Caire, que nos decía que a él le molestaba un poco esto de hacer playback, que no le gustaba para nada, porque no era fiel a su manera de cantar, y por lo tanto, bueno, no estaba muy contento. Inclusive sugirió la posibilidad de que en caso de este tipo de problemas, de contingencia climática, se guardara la carroza, o no saliera la carroza de los músicos para dejarla guardada. Bueno, justo ahí aprovechamos que estaba Erna, digamos, representando al Club de Pescadores, y, bueno, le consultamos. Nos decía que, bueno, que podría ser una cuestión a considerar, pero obviamente no por ahora, por una cuestión de las carrozas tienen que ingresar a horario, las carrozas tienen que ingresar a horario, por lo tanto, o sea que si no cumplen con ese horario, se les realiza la quita de puntos, por lo tanto, entonces, bueno, decidieron no, bueno, dijeron que esto estaría bueno para poder tenerlo en cuenta, sobre todo para la cuestión logística, la operativa, es decir, ver si sí es posible hacerlo, pero bueno, lógicamente, por ahora, no, no es un tema menor, digo, no es algo que se pueda resolver fácilmente, fácilmente, me parece, que es un tema que por lo menos se puede llegar a analizar, es complicado, hay muchos factores, sobre todo la cuestión logística, pero me parece que se podría tener en cuenta. Finalmente se trató de una noche magnífica, donde hubo mucha gente que presenció, de acuerdo a las cifras oficiales, aproximadamente 16.000 personas estuvieron en el corsódromo, viviendo esta cuarta noche, todavía no tenemos números, a ver, como para saber si hay gente, o los porcentajes, en cuanto a lo que es la presencia de la gente en Tres Ríos, así que por ahora ese datito se lo debemos. Recordemos que en las anteriores ocasiones venía alrededor de un 30% de gente del resto de la provincia, incluido Gualeguaychú. Pero ya nos vamos a meter directamente con el análisis de lo que ha sido la cuarta noche, y para eso ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Javito, vamos a presentarlo como corresponde. El León ha dejado su marida. Ingresan Papelitos. Pase mi bote. Pase mi bote. Tene cuidado, pensa bien en qué feria vas a entrar. Pase mi bote. Pase mi bote. Lo que vos quieras te aseguro, te lo vamos a prestar. Pase mi bote. Pase mi bote. Es una feria tenebrosa, demoníaca y real. Ronald Trump ya ganó. El pueblo lo decidió. Llegó Carnival Rechón. Muy bien. Con esta presentación, mirá, tiene que estar contento, radiante, porque el sábado, en esa pulseada que hay siempre con el clima, el carnaval lo torció y finalmente se pudo hacer la cuarta noche. Bienvenido, Cristian Lornardi, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿qué tal? Saludos para todos. Muy bien. Todo un orden. Se escucha, estás contento, de verdad. Sí, obvio, por supuesto. A pesar de todo, le volvimos a ganar al clima que es importante. Sí, y ganarle no solamente que se pudo hacer, sino que se pudo hacer bien en el sentido de que la gente pudo ingresar sin problemas, no tuvimos la incertidumbre de, bueno, que si llueve, que no llueve, ya pasó el agua y, bueno, ahí era todo secar y comenzar. Sí, la verdad que hay que destacar el laburo de toda la gente del Corzodromo y de toda la parte técnica de las tres comparsas que presentaron lo mejor que pudieron. La verdad que hay que destacar los laburos que hacen los carroceros, los músicos, los electricistas, hacen un laburo tremendo y dejaron todo para que las comparsas estuvieran a la altura del espectáculo. Yo creo que fue una gran noche, pero fue un gran espectáculo más allá de que no fue puntable. Bueno, esa era la pregunta. ¿Se decidió en conjunto esto? ¿Cómo fue? Sí, por supuesto. Se decidió en conjunto por una cuestión de orden. Los primeros que habíamos salido y que teníamos todos en la pasarela éramos nosotros con papelitos y fuimos los más afectados, sobre todo lo que era toda la parte de espaldares y de plumas. Se nos mojó absolutamente todo, más allá de que las carrozas se le mojaron a los cuatro. La verdad que no estábamos en condiciones de competir. Y, bueno, por ahí leía un escrito de nuestro director del laburo que hicieron, sobre todo los integrantes, trayendo ventiladores, secadores, y se trató de secarse, hizo un laburo bárbaro ahí en Los Alpones. Tuvimos dos o tres horas, todo lo que nos permitió el tiempo, dale que va, con los secadores y los ventiladores, y logramos sacar, te diría que el 95% de los espaldares en óptimas condiciones. Lo que pasa es que en ese momento que uno decide si la noche es puntable o no, nosotros no estábamos en condiciones de competir de igual a igual, ¿no es cierto? Porque no sabíamos cuánto nos iba a llevar el secar y el recuperar todo el plumerío y todos los espaldares. Entonces, con la solidaridad de los otros dos clubes, se decidió que la noche no sea puntable. Aparte, las carrozas de los músicos estaban muy mojadas, por ejemplo, era imposible tocar en vivo. Y siempre se tiene en cuenta la seguridad de los integrantes y de la gente que labura, ¿no es cierto? Por eso las carrozas por ahí, en las partes de arriba, no llevaban gente, los chicos iban en el piso. Pero bueno, creo que fue un gran espectáculo, la gente se fue muy contenta, mirá, como para que te den una idea, cuando se largó el chaparrón, por ejemplo, la boletería se cerró, ¿no? Porque no se sabía qué iba a pasar. Y a las 21 horas se abrieron de vuelta, entre las 21 y las 22.15 más o menos, se vendieron casi 1.200 tickets. O sea que se ve que la gente estaba ansiosa de carnaval. Creo que fue una gran concurrencia, fue un gran espectáculo. Bueno, ahora estaría para evaluar, digamos, porque hasta ahora venía con una presencia de alrededor de un 30% la gente de Entre Ríos. ¿Se habrá mantenido? No tengo los números finales, seguramente los voy a tener esta noche y analizaremos entre esta noche y mañana a la mañana cómo se repartió ese corte de ticket que hubo el sábado, no tengo todavía los números finales. Bueno, y en relación a... A ver, nosotros en la previa, bueno, ahí te encontramos, bueno, vos confirmabas que se hacía 22.30 y demás, pero también hablábamos con algunos de los músicos, Daniel Caire, por ejemplo, que él estaba un poco como dolido porque decía, bueno, a mí no me gusta cantar con playback, pero bueno, entiendo que esto es por seguridad. Y se pregunta, y te traslado la pregunta, si no sería posible que cuando hay algún riesgo climático, como en este caso, resguardar al menos las carrozas de los músicos. Sí, está contemplado eso. Lo que pasa es que habíamos estado todo el día consultando pronósticos, consultando meteorólogos, viendo, no sé, la cantidad de pronósticos desde el Servicio Meteorológico Nacional, Infoclima, ACU, Weather, no sé cuánto, y ninguno realmente daba lluvia. Claro. Es como que nos sorprendió ese chaparrón, aparte tan fuerte, porque el que te daba lluvia te daba unas gotitas, un 10%, un 30% de probabilidad de lluvia, cosa que cuando es ese porcentaje no llueve generalmente. Entonces la verdad que medio que nos sorprendió, pero sí, está contemplado, sobre todo en el armado de la Previ, incluso está contemplado dejar todas las carrozas guardadas y sacarlo a último momento. Esto de sacar las carrozas temprano se hace como protocolo para poder tener todo listo y que si algo se rompe, tener tiempo de solucionarlo y no atrasar el espectáculo, pero está contemplado. Pero bueno, lamentablemente como que nos tomó por sorpresa semejante chaparrón y no pudimos hacer nada. Bueno. Por otro lado, vimos presencia de famosos que por ahí venía un poco escaso. Ahora tuvimos, por ejemplo, a Virginia Gallardo, que es la verdad que de primer nivel en cuanto a su presencia y además no solamente bella, sino muy predispuesta, charlando con todos, prestandose a la requisitoria de fotos y de notas. Sí, Virginia es carnavalera, no es la primera vez que viene, conoce el carnaval de Golobechú, así que la verdad que sí, que muy buena onda, es una chica que conoce el carnaval, así que ya la otra vez, ya la conocíamos de la vez anterior, también había salido en Bechiví, vino muy contenta, se sacó, no sé, la cantidad de fotos, subió un montón de fotos en sus redes sociales, y después Pia Chau, que seguramente en el transcurso de la semana se van a empezar a ver algunas notas y algunos laburos que hizo en la televisión abierta, en América sobre todo, seguramente. Sí, sí, ella tiene un programa, nosotros la entrevistamos ahí a la tarde junto con Denisse Dumas, y recuerdo, bueno, Denisse vino a hacer la conducción por Canal 13 en algún momento. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y esto, digamos, surgió espontáneamente o fue después de alguna reunión con la productora? No, fue después de alguna charla con la productora, donde le pedimos reforzar algunos ítems, y bueno, dio su fruto esa charla que tuvimos con el amigo Barrientos. Esperemos para esta semana poder solucionar o reforzar algunos de los ítems también que más le pedimos, que es sobre todo el aspecto de redes sociales. Así que bueno, esta noche tenemos una reunión también con la gente que controla ese tema para reforzar todo el trabajo en redes sociales, a pesar de que, si bien, como te decía recién, no tengo absolutamente los números finales, ha sido un muy buen enero, a pesar de que tuvimos dos noches complicadas con el clima, ha sido un muy buen enero. Bueno, y ahora empezarán las primeras evaluaciones, digo, para ir viendo inevitablemente, es lógico empezar a comparar con cómo viene la temporada hasta ahora, ya pasadas cuatro noches, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Así que vamos a estar con eso seguramente. Bueno, y se vio también una mayor presencia de excursiones en esta cuarta noche. Sí, trabajamos fuerte con ese tema, ¿sí? Entonces queríamos que se hiciera el espectáculo sobre todo para que esa gente que viene y se va en el día pueda disfrutarlo. Bueno, y en relación a, a ver, el carnaval tiene también un sector de prensa que se está moviendo mucho, la verdad. Por ejemplo, hoy vimos ya un informe de una agencia internacional que se llama Reuters, en la televisión francesa, por ejemplo, ya hablando de que comienza el carnaval, un muy buen informe que se generó a partir de la visita de este sábado. Claro, la verdad que todo lo que ha trabajado Prensi y ha realizado la gente de prensa nuestra, está dando sus frutos, así que muy conforme con ese trabajo. Bueno, y ahora, ¿cuál es la expectativa? Digo, a ver, muchas veces uno cuando empieza la temporada plantea y dice, bueno, ojalá que tengamos, no sé, que lleguemos a las 100.000 entradas, a las 120. ¿Se plantearon algún número? Y el número es 100.000 de tickets mayores. Ese es el objetivo de mínima y creo que vamos en el buen camino. Bueno, recordemos que ahora lo que queda es el 3 de febrero, después las 3 noches de carnaval juntas, que es 10, 11 y 12. Exacto. El 17 y el 24, que sería el cierre. Exactamente. ¿En ese cierre está previsto, al menos por ahora, una vez que terminen de desfilar las comparsas, se hace la apertura de sobres, igual que el año pasado? Sí, esa es la idea, sí. Esa es la idea, volver a repetirlo. Me parece que ha estado bueno, más allá de que por ahí a mí no me convence del todo, pero es una opinión personal. La mayoría está conforme con eso, así que bueno, se respeta la decisión de la mayoría y está muy bien. Bueno, y en cuanto a lo que es la elección de la reina, ¿eso se está definiendo esta semana? Sí, no debería de pasar de esta semana, la verdad que no debería de pasar de esta semana. Bueno, importante entonces la reunión de hoy para ir evaluando un poco lo que ha sido el mes de, no solamente la cuarta noche, sino todo el mes de enero y viendo a ver cómo se refuerza. Con respecto a las excursiones, por ahí nos consultaban algunos amigos que vienen de otros lugares. Puede ser que cuando ellos compren, por ejemplo, decía nosotros compramos 30 entradas, no nos dan todas en primera fila, sino que nos van pasando a segunda y a tercera. Exacto, es así. Esa es la operatoria. Esa es la forma de trabajo, exacto. Si son 30, son 10, 10 y 10. Y en primera, y en segunda, y en tercera. Esa es la metodología de trabajo ya desde hace un par de años. Y esto es para, digamos, porque lógicamente, todos quieren primera fila. Por supuesto, entonces todo se reparte un poquito, ¿no es cierto? Y a veces de esas 30, por ahí a último momento se cae alguna reserva, entonces podemos compensar algún poquito también. Bueno, con relación a la comparsa, ¿cómo la estás viendo? Porque, no sé, a mí me parece que noche a noche se va como afianzando, papelitos. Sí, a mí me parece que la comparsa está realmente muy bien. Estoy convencido de que vamos a estar peleando el campeonato, por si no de alguna manera. Creo que la banda de a poquito ha empezado a encontrarle la vuelta, que está sonando muy bien. La puesta en escena también es muy prolija, muy ordenada. Entonces, estoy muy contento con la comparsa. Me parece que está realmente muy buena. Bueno, nos mantendremos en contacto para ver las próximas novedades. Sobre todo, bueno, evaluaciones, números y lo que será la fiesta de la elección de la reina. Que ya, cuando te querés dar cuenta, ya la tenés toda. Sí, ya estamos, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande. Llena de personajes que quizás a menudo nos ofrecen amor y cordialidad. Pero no la podremos corromper, porque parece limpia, pulga y correcta. Muy bien, entonces este era el presidente de Comisión de Carnaval confirmando, bueno, que fue una muy buena noche, que no fue puntuable, es decir, que ninguno de los ítems se evaluó. En un principio se pensaba que iba a ser solamente el tema de la música, lo que no se evaluaba. Sin embargo, no, 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 se tomó la decisión de que ninguno de los ítems fuera puntuable. Y que, y bueno, sin embargo, bueno, las comparsas desfilaron realmente muy bien, muy prolija. Es más, el jurado seguramente no se dio cuenta o no supo de esta decisión, porque en todo momento estaban atentos y estaban tomando nota, seguramente para después la planilla. Inclusive nos pasaron el nombre de los jurados, así que, bueno, es como que todo se desarrolló pensando en forma normal como para que sea una muy buena noche. Le mando saludos al amigo Germán Rocha, que nos escucha en Salto, provincia de Buenos Aires. Dice, nos juntamos siempre en casa de Alfonsín a comer algún asado y a ensayar los pasos de Arayeví. Y estamos muy expectantes para ponerle toda la buena onda al carnaval porque se lo merece. Nosotros viajamos, vienen, escucha, Gavito, 23 personas, 23 personas, 11 bailamos, 11 personas bailan en Arayeví y los otros 12 ya compraron primera fila porque saben que el éxito va creciendo, dice, año a año y es muy difícil conseguir en la misma fecha. Muy bien hecho, Germán, porque, lógico, y menos el feriado, porque ellos bailan el feriado de carnaval, Gavito. El feriado de carnaval conseguir primera fila costó mucho. Ellos ya en diciembre me dicen que lo estuvieron comprando. Bueno, saludo también al amigo Claudio Cáceres que vino de Pergamino, pasó este fin de semana, vio un carnaval, me dice, brillante, brillante. Me dice que estuvo ahí cerquita del corsódromo, descansando, en un lugar muy cómodo y que vio las comparsas realmente muy bien. Le mando un saludo también a mi amiga Mayra García que anda por ahí también. Bueno, y a todos los que nos han estado dejando saludos. Hablábamos, Gavito, de la cantidad de famosos que han estado viniendo. ¿Qué te parece si repasamos? A ver, nosotros estuvimos con Pia Show, Correntina, ahí nos enteramos que era Correntina. Yo la verdad que no lo sabía. Y con, bueno, ya me desconcentraste. Con Virginia Gallardo. Vamos a escuchar qué es lo que nos decían estas dos. A ver, Virginia Gallardo estuvo, yo recuerdo allá, hace un par de años, que en el Hard Rock, en una presentación que se hizo del carnaval, muy buena onda, es hermosa, muy bonita por donde la mires, tiene altura, tiene un rostro muy bonito, muy buen cuerpo y además es muy simpática. Bueno, fue convocada en este caso por la productora, también Pia Show, que vino, van a ver, yo hoy no pude mirar el programa, pero así que no sé si hubo imágenes en Infama, en el programa de ellas, que conduce Pia con Denise, pero la cuestión es que estuvieron este sábado invitadas por la productora para, bueno, ir promocionando un poco al carnaval. Decía 16.000 personas y además acompañadas por la actriz Sofía Césaro. Pero ya tenemos el audio de Virginia Gallardo y de Pia Show, Javito. De nuevo en Gualeguaychú. ¿Cómo de nuevo? Los carnavales, mi primera vez. Bueno, pero recuerdo que en una presentación allá en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Sí, en Hard Rock. Exactamente, muy bien, qué buena memoria. La verdad que sí, fui agradecida a Gualeguaychú, a su carnaval, por esta convocación. Bueno, porque no es fácil tener una correntina en Gualeguaychú. Pero, ¿por qué no? Ese es el error. Yo soy correntina y fui reina y creo que tiene que ver con el amar el carnaval en general. Yo conozco casi todos los carnavales de este país. Y siempre que tengo la oportunidad de poder participar, pasa uno. Bueno, esta vez te animaste a salir en el piso bailando. Contame cómo fue el tema del público. Hermosa la experiencia. Te decía recién destacar el cariño de la gente. Bueno, no es la primera vez que estoy. Siempre me han recibido muy bien en otra oportunidad con teatro y gira. Pero de verdad ha sido un gran paso. Y feliz de que el tiempo nos acompañó. La verdad que llegamos con lluvia y dije, No, no me digas que vivimos hasta acá y no vamos a poder salir. Sin embargo, gracias a Dios, ha salido un novio. Bueno, muchas veces nosotros somos un carnaval mucho más joven que el de Corrientes. De hecho, Gualeguaychú tuvo un crecimiento a partir de un momento complicado de allá. Con lo de Araberá y eso. Y particularmente creo que no son, no tienen muchos puntos de comparación. Exacto. En muchos aspectos. Concido. Así que no te voy a poner el compromiso a preguntarte cuál es mejor de los dos. Jamás me pondría este compromiso. De hecho, antes de que me lo digas, he hecho otras notas. Anteriormente dije lo mismo. Me parece que no son comparables, pero no por un tema de desperecer ninguno. Son experiencias distintas, son públicos diferentes, son carnavales diferentes. Como cada uno tiene como su esencia. Y está buenísimo respetar eso. Pero sí que a todos nos suena lo mismo y es amar el carnaval, que es una fiesta popular. Que es poder llevar alegría al pueblo. Y bueno, nada, y pasarla bien, que para eso estamos. Bueno, ¿qué te llevas de Gualeguaychú? Como recuerdo, digo, cerrás los ojos y vos decís, la energía del carnaval que se vive en la pasarela. Lo mejor es el recuerdo siempre. Gualeguaychú en general siempre me trata bien, así que el cariño de la gente es importantísimo. Así que desde acá aprovecho tu medio para agradecerles de corazón. Gualeguaychú en general siempre me trata bien, así que el carnaval que se vive en la pasarela. Gualeguaychú en general siempre me trata bien, así que el carnaval que se vive en la pasarela. Bueno, esta era Virginia Gallardo. Se escuchaba de fondo el audio del Corsódromo. Estábamos exactamente en el centro de la Casa Rosada, ahí en ese pasillo ancho que hay. Y bueno, ahí se pone todo un celebrity, es decir, un cartel con todas las marcas que van auspiciando. Y ahí se van haciendo este tipo de notas. Bueno, muy predispuesta, hay que decir, Virginia, porque era uno tras otro. El que no quería fotos, el que quería una nota. Y ella preparada para todos. Y ahora ya tenés lo de Pia Show, Javito. Pia Show que me desayuné ahí, que es correntina. Es correntina Pia Show y bueno, estuvo también en la previa. Bueno, mientras tanto, mientras buscás la notita, le mando saludos a la reina de la comparsa Arayeví, que nos está, dice, te escucho como siempre, estoy atenta a la radio. Bueno, un beso grande a Nina del Monte, que siempre nos escucha. Raulito cabe destacar el trabajo de todos los carroceros, integrante, director. Todos secando pluma por pluma para que Papelito salga digna de ser apreciada por el público. Mi aplauso para todos los que estuvieron al pie del cañón. Bueno, felicitaciones para todos ellos porque, bueno, entre todos hacemos un poquito de carnal. Cada uno desde su parte, haciendo lo que corresponde para brindar un gran espectáculo para la gente. Saludo, amigo, acordate de saludar a Belén, Belén Greco, que ayer fue el cumple. Te olvidaste de mi presencia, dice. No, él quiere que lo saludemos primero siempre. Se pone celoso, Ortiz, desde allá, desde Ezeiza. Bueno, y por otro lado, les cuento que está ya habilitado para que puedan ir votando. Hoy, 29 de enero, vamos a sortear un pack de seis latas de Fernet 1882. Javito, vienen, nos sacan de las manos el Fernet oficial del carnaval del país. Gentileza de media distribución. Lo único que tienen que hacer es dejar el nombre y los tres últimos números. Como, por ejemplo, Mauricio, que me dice, yo lo quiero para la previa. Bueno, ojo, no vais a ser que después el turco no nos deje, porque al corso de duermo no se puede entrar con bebida, Mauricio. Así que, bueno, lo sé. Es para otro momento, para otro momento. Bueno, el amigo Walter, por ejemplo, dice, quiero las latas, Claudia Jevara, guante, papelitos. Bueno, todos encendidos porque están escuchando. Hablando también de lo que sucedió el sábado, no quiero dejar de remarcar lo que significó poder llevar adelante esta jornada. Fue muy complicado, muy complicado, cayó muchísima agua. La gente en un principio nos, a ver, nos preocupó la situación de la carroza de Archeví porque era la única que no estaba en la previa. Sin embargo, nos dicen que no sufrió grandes daños, más allá de lo que es la mojadura y eso, y que seguramente entre mañana y pasado ya van a estar charlando sobre eso, tratando de, bueno, de ver cómo se encuentran. Vamos con la notita de Pia Show. Es cortita, pero vamos. Bueno, Pia, para Radio Máxima, muy contenta de que puedas venir a vivir el carnaval, nuestra mayor pasión. Bueno, estoy feliz, soy correntina, así que para mí ver de cerca lo que significa el carnaval de Huelzú era una cuota pendiente. Hoy lo pude cumplir, vení la alegría, el trabajo, el compañerismo que hay. Y entregué mi vida en esta comparsa, en este carro, con los monitos, así que fue divino. Bueno, vos estás todas las tardes con Denise, que vino un año a hacer toda la conducción entera de un programa. ¿Hablaron algo de esto cuando se convocaron? ¿Le preguntaste qué tal es Gualeguayú? Mirá, no tuve la posibilidad porque venís y está de vacaciones hace tres semanas. El lunes vuelvo, así que el lunes cuando pasen las imágenes que estuve acá, seguramente va a ser ella quien también lo comente. Así que sí sé que estuvo, sé que muchas figuras siempre pasan y la verdad que es cerca del capital federal, hay que venir a conocerlo. Me parece que es algo que es nuestro y que vale la pena y es el trabajo de un todo un año y me parece que eso es lo más lindo. Bueno, que haya venido otra correntina como Virginia Gallardo, ¿qué significa? Todo, le mandé un mensaje ayer y le dije, correntina, nos vamos a Gualeguayú, sí, nos vamos para allá. Le digo, bueno, vos con ese lomaso vas a mostrar todo, yo voy a ir un poco más recatadista, pero vos hacerme quedar bien. Y ella divina, se puso la capa, la bikini, genial. ¿Podríamos decir que es dos correntinas conquistando Gualeguayú? Cien por cien. Bueno, mirá cómo termina la nota, dos correntinas conquistando Gualeguayú para, bueno, Pia Show que la conocí esta vez en persona, es muy linda Pia Show, es delgadita, es un poco menudita, chiquita, medio petizonga. Pero también muy, fíjate que buena la actitud, es como que se van aprendiendo el speech de ir hablando de, bueno, es un carnaval muy familiar, vengan, estamos muy cerca, etcétera. Está muy bueno eso, ese es un trabajo de la gente que la está trayendo, de la productora, bueno, o los asistentes que estarán por allí, para que pueda, para que pueda ser parte de, de, de todo esto. Bueno, hagamos, hagamos una, una pausita, Javito, cortita, y ya venimos con más esternos carnaval, no se olviden de votar, ya está el concurso para hacer el sorteo. Ah, ese tema, me está pidiendo Germán, déjalo correr un poquito, porque te va a dar un gran abrazo, vos querés cobrar algo, un gran abrazo te va a dar el amigo Germán, déjale ese temita. ¡Gracias! 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 Y sabes apostar, ponerle un pleno bahía, que este año vas a ganar. Hay que vivir, vivir y cumplir, otro valor primordial. Eterno carnaval, carnaval. Y compartir la pasión del carnaval. Y se va a vivir, se sacude, y se atribuye. La magia del carnaval. Waleway schu se carnavaliza. Eterno carnaval. La magia del carnaval. La magia del carnaval. Waleway schu se carnavaliza. Eterno carnaval. Eterno carnaval, por Máxima. La radio del carnaval Máxima Roge el tigre mostrando sus garras Salta a la pasarela Aracheví Abran la pasarela señores Abran la pasarela Porque llegó el 2018 Y vamos a pisar más fuerte que nunca Con la misma pasión de siempre Pero con más ganas que nunca Entra y demuestra Aracheví Este amor Lo idolado que encendió La pasión para toda la vida Muy bien, con esta presentación saludamos a una de las voces de la banda, Alma Carnavalera Además es animador, es director Iba a decir alguna otra cosa Pero ya nos vamos del ámbito carnavalero Bienvenido Gustavo, Titi y Pauletti, ¿cómo estás? Hola Raúl, bueno, gracias por esta presentación Un saludo a toda la gente de la radio A toda la gente que los escucha siempre A Javito, a toda la gente de la radio también Bueno, primero Arrancamos con el trago amargo Vamos a pedirte algo, ¿puede ser? Sí Bueno, siempre me retan ahí en la comparsa Porque dicen que en la presentación Lo grabamos mal Que dice tigre Y no es tigre Es jaguar Claro, es un jaguar O jaguareté, no sé cómo Sí, sí, es lo mismo Bueno, y yo te pregunto Y si vos me grabás eso Yo te paso bien el texto Para que quede más o menos igual que el otro Y ya lo tenemos con la voz de Ahora que ya estás un poco más relajado Más tranquilo, digo Dale, dale, dale Yo te lo voy a hacer bien Bueno, muy bien, muy bien, Javito Ahí ya vamos a tener uno nuevo Bueno, complicado el sábado para ustedes, Titi Tristísimo, tristísimo La verdad porque Teníamos todo preparado Para hacer una noche Fantástica de carnaval Y no estaba ninguno de los pronósticos Que lloviera tanto Y nos agarraba tanto de entrevista Porque No sé si la gente sabe Pero nosotros Nos agarró con toda la carroza armada Con los micrófonos Los parlantes Los retornos Los tambores Los equipos De De monitoreo Intraural En el piso Todo lo que llevamos arriba De la carroza Y los parlantes Que están colgados Y Lo que se llama el PA Y los parlantes de monitoreo Y los sistemas de monitoreo Por auriculares Todo Todo nos agarró Una lluvia impresionante Nosotros llegamos Con un sobrino mío Y un amigo de él Y 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 Intentar Tapar las consolas Que llevamos varias consolas Arriba Una para que suene el colo Que para que suene los vientos Este Pero realmente no fue Muy 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 difícil Porque Llovió Intensísimamente Al punto que En el momento De la lluvia fuerte Eh No podíamos ver De la cantidad de agua Que caía Que te caía en la cara Y Ni estábamos a dos metros Y ni nos veíamos Entre nosotros Arriba de la carroza Llovió fuertísimo Fue muy corta la lluvia Habrá sido de veinte minutos Como mucho Pero muy Muy intensa Muy intensa Claro Lo cual hizo que se mojara Absolutamente Todo lo que teníamos Este Porque No te olvides Nosotros salíamos primero Entonces teníamos que tener Todo listo muy temprano Nos agarró con la defensa baja Digamos Claro Si justo En el peor momento Y ustedes En el peor momento Ahí tomaron la decisión De llevar el La carroza Para Para el galpón A ver si podían secar algo Exactamente En ese momento Se Como Incluso Estaba seguida Lloviendo Cuando Bueno Tuvimos La posibilidad De llevarla al galpón La llevamos al galpón Y empezaron a Desarmar Todo lo que se podía Desarmar por dentro Porque vos Cuando tenés Los artefactos Mojados No tenés nunca Que volver a enchufarlos Ni darle corriente Si no Que tenés que tratar De secar Lo más posible En forma inmediata ¿No cierto? Sobre todo Sacarle agua Para que te den Una idea Chorreaba De lo que nos pasó Abrimos ciertos Equipos O cajas De lo que llaman Ándil Donde están apoyadas Los sistemas Y sacábamos Volcábamos agua De adentro Claro De los tambores De los tambores Le sacábamos los parches Y caía agua De adentro Del agua que cayó Fue impresionante Entonces Estábamos abocados A tratar de secar Lo más posible Para evitar Daños colaterales Que se nos arruine Cuestiones que son De muchísimo valor Para el sonidista Para la banda Para el club Para todo O sea La verdad que fue Lamentable Lo que nos pasó El sábado Son esas cosas Que en el carnaval Suelen ocurrir A veces Que te permite Son los riesgos Son los riesgos A veces te permite El tiempo Solucionarlo Y muchas veces No Es muy difícil Prever Porque la gente Por ahí dice ¿Cómo no tienen algo Para tapar? Lo que pasa es que Es imposible La carroza tiene Muchos metros de alto Y muchos metros de largo Donde hay desparramado Sistema de sonido Y métodos técnicos Por todos lados Es imposible Poder tapar Bien todo Más allá Que algo había Para tapar Pero es imposible Y sobre todo Cuando llueve Tan furioso Como subió En ese momento Que se veía Que los carritos De espaldar Iban para un lado Para el otro O sea No nos afectó Solamente a nosotros Afectó A las tres comparsas Que tenían cosas Ahí Lo que pasa es que Nos agarró La carroza De los músicos Con todo arriba Ni hablar Y después Ya no daba El tiempo Para poder Reingresar Esa carroza Titi Era imposible Porque habíamos llevado La carroza Hasta el galpón Habíamos sacado Todo lo que se podía sacar Incluso teníamos gente Desarmando Se empezó el carnaval Estaban sacando agua Adentro De los De los De los equipos Posiblemente Si Esperemos que esas cosas No tengan daño Porque Tratamos de secarlo Y todavía no se han probado Claro Lógico Pero Si vos dejás eso Con agua adentro Sí Ya se daña El todo Sí, sí Pero por supuesto Porque se oxida Por un montón de cosas Lógica Efectos químicos Naturales Que se producen Así que Era imposible Volverla Nosotros salíamos primero Era imposible Volverla al circuito Y menos Hablar Enchufarla O sea Tenía agua Nosotros tenemos enchufes En el piso Estaban llenos de agua Por dentro Está lleno de enchufes La carroza O sea Enchufarla era Prácticamente Un peligro Para la seguridad De todas las personas Que pudieran estar ahí Aparte Empapada La carroza El piso Todo empapado La verdad Que fue Una tristeza enorme No haber podido Estar ahí Porque Nosotros lo que más queremos Ese día del carnaval Como todos los carnavaleros Estamos Nos levantamos Ya pensando En que se haga la hora Para ir al corzódromo Y todos los que nos conocen Saben que estamos dando vuelta Por la zona Ahí Mirando a ver Cuál es la expectativa Si entra gente Si no entra gente Hablando con los colegas músicos De otras compasas Así que La verdad Que fue Una jornada Muy triste A pesar de eso Bueno Se pudo hacer El carnaval Y se pudo mostrar Aunque sea con grabaciones Lo que es la fiesta Y No es lo óptimo Pero bueno Es lo que La comisión Decidió Y que se pudo hacer Y salió dentro De todo Bien Digamos Podría haber sido peor Pero La verdad Que fue De una jornada Muy triste Bueno Y ustedes ¿Dónde lo vivieron? ¿Dónde vieron? ¿Se fueron al corzódromo? ¿Te quedaste En la comparsa? Mirá Nosotros estuvimos Bueno Intentando Cuando llovió Abajo de la lluvia Digamos O sea En el temporal Lo vivimos arriba De la carroza Con 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 Facundo Altura Hijo Martín Que nos estaba ayudando Manuel Mi sobrino Y un amigo Este Con Ruiz Que nos ayudaron A sacar las cosas Después fuimos Al galpón Tratamos de llevar Muchas cosas Donde hubiera secadores De pelo La casa de familia Para poder Este Secar Este Tenemos baterías electrónicas Y un montón de cosas Que estaban muy muy mojadas Entonces secándolas Con Con secadores de pelo Este Y cuando Ya no No podíamos hacer Hicimos lo que podíamos Preventivamente En el momento Volvimos al corzódromo Ya está En ese momento Estaba saliendo Creo que Estaba pasando Por la mitad O Bahía ¿No parece? Sí, O Bahía Sí, la segunda Fue O Bahía Bueno Pudimos ver Este Un poco De nuestros Colegas ¿No es cierto? Pero bueno Es lo que nos tocó Esperemos el sábado Que el sol Nos acompañe Que desea un día Este Que las inclemencias Del tiempo Nos permitan Este Dar lo que nosotros Nos hemos preparado Tanto para dar No es lo mismo Para nosotros Este Un Una noche Suspendida O sin salir Que Que Habiendo disfrutado Del camabal Y que la gente Vea la banda Que vea La música En vivo Que se contagia Las tres compasas ¿No es cierto? Para todo Todavía Lo que nos indicaron La gente Que sabe Porque la verdad Que yo No Me carezco De conocimiento Como para Para Caminar De estas cuestiones Pero Que hay que esperar Al menos 48 horas Este Isaías Y Fabián Iban a ir A la tardecita Al Al galpón A por lo menos Este Rearmar Lo que Viste que hay Muchas cosas Que hay que No solo Sacarlas Sino que Desarmarlas Para poder Ingresar a la parte Interior A secarlas Entonces Iban a ir A ver Si estaban Ya Algunas cuestiones Para poder Rearmarlas Y empezar A probar Este Hasta ahora No hemos podido Determinar Nada O sea Pequeñas cositas Electrónicas Este Que son líneas Personales Yo las Las probé Porque me Me ascioré De secarlas bien Y por lo menos Prendieron Pero No hemos podido Rearmar la carroza Para ver Si todo funciona Correctamente Yo creo Que si se dan Los pasos Normales De un secado Responsable No tendríamos Por qué Tener mayores Daños ¿No es cierto? Porque Se llevó Se desarmó Todo Y no se prendió En ningún momento Con Con las cuestiones Mojadas Pero De todas maneras Eso no te asegura Nada Yo calculo Que entre Hoy Y el miércoles Ya vamos a tener Determinado Si tuvimos Alguna consecuencia O no Producto de la lluvia Bueno Sabes que Ahí nos acaban De enviar Una fotografía Dice Saludos De parte El sábado Que viene Porque aparte No solamente Tiene el traje Para ir arriba Sino que la rompe Toda Así Sabe toda la canción La interpreta ¿No? Es un artista En potencia Ya lo van a ver ¿Hace la renga? Hace todo No hace todo Es completo Es completo Es completo Tiene aprendido Todo Su función ¿No? Y viene Es familia De artistas Así que Tiene asegurado Un futuro Que vamos a tener Ahí Un animador Cantante Compositor De todo Ha nacido Dentro de un seno Carnavalero Y artístico De los De los más destacados De la ciudad A los que no saben Es hijo de Naci Y el negro guardia Que vive en el carnaval Las personas En su casa Y ahí se nota Cómo se respira Ese carnaval Pero por supuesto Por supuesto Son chicos Que se han criado En el galpón De la comparsa En la previa Arriba de una carrosa Con nosotros Hablan el mismo idioma Digamos Así que ya lo van a ver Y dice Es un mundo Que va a ser Que es un espectáculo Bueno Titi Bueno Me alegro que Que en definitiva Por lo menos Hasta ahora No viene nada No está nada grave En un principio Pensábamos lo peor Porque viste que Uno ahí no sabe Y entramos a buscar Y no estaba La única carroza Que no estaba Era la de los músicos Ay qué habrá pasado Para que no esté Y además Ya conociéndote a vos Ya el hecho De no estar En el corsódromo Lo que tiene que haber sido No, no Te juro que el temporal Lo que se mojó Era Yo creo que debo tener Alguna foto Ahí en En el celular Acá dentro del auto Que no se ve mucho Pero el agua Que yo en un ratito Fue impresionante Y realmente Nos embargó Una tristeza Porque Por ahí te agarró Impotencia En ese momento Que no tenés Mucho para hacer Porque Ni siquiera teníamos Allá el tractor Para llevarlo a nosotros Había un tractor atrás Y no teníamos Cómo moverlo Estábamos tratando Que fuera Pero La acción rápida La reacción Que tienen Las personas No le dio el tiempo Para que Cuando ya Nos movimos Estaba parando De llover Fue un chaparronazo Que mojó Absolutamente todo No sé Si habrá durado 15, 20 minutos Sí Las calles del centro Eran de bote a bote No se podía andar Fue de golpe Porque yo estaba En el corsódromo Y había un par de nubes Pero no Nada que amenazara Yo llegué a casa Y le comenté Me voy a ir A la previa Porque Veo que está Medio negro En el horizonte Por ahí Tapamos algo Sacamos No llegué a salir A la calle Y se largó Un chaparronazo Impresionante Cuando llegamos A la carrosa Era Un caos Y bueno Gente de otras De otras comparsas Ayudándonos Federico Nemi Se acercó Bajo la lluvia Empapado Pobre Fede Para lo que necesitáramos Nos ayudaba Bajaba las cosas Con nosotros Así que agradecido También a él Que vio lo que Lo que sufrimos Ahí Este La verdad que fue Es muy triste Porque uno sabe Lo que le cuesta Por ejemplo A los chicos Del sonido Comprar cada cosa Que vale En fortuna Realmente lo hacen Porque es una pasión Para ellos Trabajo con la música Y con el sonido Este Y que se les moje Así de una manera Tan cruel La verdad que Y en mi indefensión total Fue tristísimo Una angustia Viste que A mí me duró Toda la noche Una sensación Horrible Me imagino Este Pero bueno Vamos a ver A ver Esperemos Yo siempre soy positivo En la vida Y espero que Que no tengamos Mayores consecuencias Que Que un poco De De mal momento Vivido Y bueno Y si tenemos Alguna consecuencia Tendremos que afrontarla Y seguir para adelante Porque hay cosas Mucho peores El show Por supuesto Quiere continuar El sábado Que viene Hace una noche Fantástica De Carnaval Y nos vamos a preparar A dejar Todo lo que no dejamos El sábado pasado Porque no pudimos estar Y todo lo que vamos a dejar El sábado que viene Ah ¿Sabes qué? Me olvidé de preguntar Porque hace rato Estuvimos hablando Con Cristian Lonardi El hecho de que No sea puntuable Significará que El sábado Que viene a recibir Sale primera de vuelta ¿Vos sabés que no sé Cómo se está manejando Ese tema Porque yo no Formo parte De la comisión de Carnaval No sé qué acuerdos Tienen de Cómo es el sistema De rotación La verdad que desconozco Supongo que en la reunión De esta noche Definirán cómo O ya tendrán Un protocolo De cómo es el sistema De rotación Si se hace A través de Si se decide Porque la noche Se realizó O no se realizó Por el jurado La verdad que desconozco Cuál es el sistema De rotación Que están empleando Ahora Eso ha variado En el tiempo Ha variado Han tomado Distinta determinación En distintas épocas Hoy no te puedo decir Cómo es el sistema De rotación Supongo que Esta noche Lo dirán A chequear A confirmar Cuál será La hora De salida Del sábado Que viene Creo que habría Que determinarlo Siempre En principio Respectando La buena fe De todas las partes Y que nadie Salga perjudicado ¿No es cierto? Bueno Sí Acá Me están Por privado Me está Me está diciendo Santiago Veronesi Que a él Le indicaron Sí Que se repite El mismo orden De De la noche Que no se apuntó Digamos Decir que va a salir Primero Aracheví Y después Este Segundo Bahía Y le va a tocar Cerrar La noche A papelitos Bueno Este Está bien Si así es Nosotros Respetamos Lo que decían Porque Lógicamente Por eso hay una comisión Y resuelven Siempre Realizando ¿No es cierto? Este La armonía De la comisión Y la buena fe Y lo que corresponde Hacer ¿No es cierto? Nosotros Acá hagamos Lo que resuelvan Este Los clubes Este Me parece correcto Si así es Respetaremos La decisión De la De la comisión Y abriremos Con toda la alegría Del sábado que viene Con todas las ganas Que nos Que nos quedó En el pintero El sábado pasado A nosotros Y a todos los chicos Porque los demás Que pudieron llevar La carroza También tuvieron que hacer Playback Y sabemos Entre los músicos Que a ninguno Nos gusta Este Ir Haciendo mímicas A sobre una pista Es una cuestión Que no es nada agradable No es lo que nosotros Pretendemos Este A todos nos gusta Ir Estando de músicos Nos gusta ir tocando Cantando Y Este Es una pena Que eso Ha sido Para nosotros Y para las Otras dos bandas También Seguramente Coincidirán Conmigo En esto Bueno Hay mucha gente Que te está Mandando saludos Y me dice Acá Leo Ortiz Que no me tengo Que olvidar Que ayer Fue el cumpleaños De Belén Ayer fue el cumpleaños De Belén Exacto Y bueno Festejamos También le mando Un beso grande De acá Me está escuchando Seguro Porque está acá Cerca Pero bueno Sigue disfrutando El natalicio De la reina Acá en casa Con amigos Y alguna Parvisita Prendida También Y alguna Tervecita Hubo Así que Y coincide También Que Belén Cumpleaños El mismo día Que la hermana De Antonella Así que Festejamos Por doble Hacen dos por uno Hacen dos por uno Sí Menos fijotero Beto Viste Que la Las metió El mismo día Calculó Justito Para hacer Un solo cumpleaños Y bueno Tiene que hacer Viste que Tiene que vender Muchos focos Para el cumpleaños Claro Claro Sí Entonces clava Un solo regalo Una sola pieza El dos por uno No es mala idea Un saludo grande En época de crisis No es mala idea Titi No Es muy bueno Tenés que tener Mucha puntería Tenés que Tenés una posibilidad Es mucho O sea Que tenés que Tenés que tener Mucha puntería O sea Es un disparo tercero Claro Bueno Fernanda también Te está mandando Fernanda Marchessini Saludos A todos Un beso grande Me debe la clase De baile De Chile Porque He abocado A aprender a bailar Así que Me prometió Que me iba a enseñar A bailar Que prácticamente Era un hecho De imposible cumplimiento Así que Te puedo decir algo Titi Con todo respeto Vos sabés que yo Te quiero mucho Te aprecio Pero lo tengo que decir Miro los videos Y el pasito tuyo Levantando los bracitos Así Moviéndote de un lado Para otro Es tristísimo Bueno Tengo que asumir Que todo el mundo Me dice lo mismo Así que O hago lo posible Para sustituirlo Claro Lo que pasa es que Mi mente Manda la orden Y mi cuerpo No le responde Hay una asociación Ahí que no la puedo Gobernar O indirectamente No bailo Pero bueno Hago el esfuerzo Hago el esfuerzo Hago el esfuerzo Pero no No sale Pero confío en Fernanda Confío en Fernanda Tarea para Para Fernanda Marchesini Bueno Darle un poco De movimiento A Pauletti Ahí en la carroza Sí, sí, sí Soy el peorcito O sea Todo el piso De abajo El piso de arriba De la carroza Segura Tras como el peor Pero le pongo Onda Le pongo voluntad Sí, sí Le pones voluntad Se nota que le pones voluntad Pero siempre Te sale el mismo pasito Es una cosa Que ya está intrínseca Bueno Tengo la crítica De los más experimentados Bailarín Que no lo haga más Pero bueno No lo puedo manejar Bueno Isaías te manda Saludos Dice que sos un capo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Para él Para todos Para toda la gente Del taller A la gente 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 A las otras A las comparsas Que también Seguramente Se las habrán mojado Cosas Habrán sufrido Tanto como nosotros En esa previa Cuando cae agua No hay color De camiseta Estábamos todos Para ayudarnos Para juntar cosas Mojándonos juntos Y bueno Lamentablemente Son cosas que ocurren Ya tendremos momentos Más divertidos Para recordar Bueno Muchas gracias Titi Ah Lorena Leonardo También dice Que te manda un abrazo Son grandes personas Dice Muchísimas gracias Tenemos que verla En la pasarela Lorena Estamos esperando verla Y si El sábado Nos acompañó Y las patitas Se le movían Ella quería estar Pero si le quedan Seis noches Todavía tiene para elegir Tiene que salir Para vos La invitarías Por ejemplo Por supuesto Pero como no La voy a invitar Lorena Es una representante Del carnaval Este Como no Se dio un placer Como no Más vale que si Bueno Aparte está Carleto Con nosotros Como no Claro Si está toda la Ahí la familia Está el hijo de Carleto También También Todo Los Leonardo Claro Los Leonardo Bueno Un abrazo Un abrazo grande Y nos manteremos en contacto A toda la gente Que mandó saludos También Un abrazo grande Donde hubo alguien Que una vez Se disfrazó Para ocultar Sus heridas Lo creyeron Dios Y él les repartió Máscaras y trajes A medida Y así nació La mascarada Esta comedia Sin fin Donde a caretas Y trajes Nos aferramos Para vivir Suelta La mascarada Primera Tu carnaval Dale Que la alegría No necesitan Ningunista Suelta La mascarada Primera Tu carnaval Dale Que la alegría Bueno Muy linda La charla Con Titi Ahí nos quedó Entonces Hablando con él Bueno Por suerte Crucemos los dedos Hasta ahora No hay nada Complicado Pero lógicamente Se mojaron Muchísimo Muchos elementos Así que Habrá que esperar Un poquito más A ver que se vaya Secando Y que vaya Probándose De a uno Es una tarea A ver Por un lado Complicada Pero también Hay que tener Mucha Mucha tranquilidad Para hacerlo Porque si te querés Apurar Podés llegar A quemar Algunos de los De los elementos Así que bueno Ojalá que salga Todo Bien Cristina Dice Saludos A todos Los carnavaleros Vamos Por un febrero Record Saludos A todas O Bahía Habrá carnaval El sábado 3 de marzo No No Hasta ahora No hay ninguna Noticia Al respecto Amiga Cristina Bueno Pero ya Tenemos A nuestra Invitada Javito Vamos A saludarla Directamente No No Le hagamos Presentación Porque ahora No es De ninguna Comparsa Le damos La bienvenida Lorena Leonar ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Raúl? Buenas noches Dije bien No sos de ninguna Comparsa O tenés Tu corazoncito Tengo Mi corazoncito Claro Pero bueno Soy Partidario Del carnaval Vamos a decirlo así Bueno Tengo que agradecerte Porque el sábado Nos estuviste Acompañando En la transmisión Que hicimos Desde el Corsódromo Mucha gente Saludándote Y para nosotros La verdad Que jerarquiza Nuestra transmisión Que alguien como vos Se digne A acompañarnos Qué lindas Tus palabras Gracias Raúl Fue un placer Para mí No me esperaba Tu invitación Y la verdad Es que Lo disfruté muchísimo Muy angustiada La tarde Con la tormenta Pensé que no íbamos A poder transmitir Pero por suerte Se dio Y fue una noche Lindísima La verdad A pesar de De esto que contaba Titi con los músicos Que nos dio mucha pena Que pensábamos Por su arenga Cuando arrancó Arachevique Que estaban en vivo Y nos dio Finalmente Mucha tristeza Porque Nos enteramos Que los equipos Se habían mojado Que no habían podido Salir en vivo Pero bueno De todos modos Fue una noche Creo que Excelente Y digna Para el espectador Bueno A ver Contame Vos que Ya tenés Una gran experiencia En el carnaval Y tenés un criterio Escuchamos tus comentarios Pero ¿Qué carnaval Viste El sábado? Mira Yo estoy viendo Un carnaval Que está en un proceso De renovación Constante Lo que yo veo Es que Desde aquel Papelitos 2009 Donde Joaquín Arias Impuso Un estilo Diferente El carnaval Viene en una Franca Renovación ¿Esto qué quiere decir? Que está habiendo Un cambio En cuanto a las temáticas Del carnaval Quizás un poquito Más complejas Más interesantes Pero yo diría Y agregaría Que sería bueno No tener un retroceso Cualitativo Es decir No restarle Brillo Y esplendor A nuestro carnaval Porque Lo que distingue A nuestro carnaval Precisamente Es el brillo ¿No? Claro Pero a su vez Los demás carnavales De nuestro país Están teniendo Ese brillo Y ese esplendor ¿Qué tenemos En Gualeguaychú Diferente de otros carnavales? Tenemos grandes Talladores ¿No? Esa es mi apreciación Entonces Seguir aprovechando Esa calidad De grandes talladores Que tenemos Pero no olvidarnos De que el brillo Caracteriza A nuestro carnaval Entonces Como yo te decía El sábado Me parece Que podemos Juntar ambas cosas No dejar De innovar De esta incorporación De las artes visuales En el carnaval A través De grandes artistas Y de nuevos directores Que esta sumatoria No nos haga perder El brillo Yo diría Que no hay que perder El brillo Apostemos Sigamos apostando Al brillo Pero Aprovechando Nuestros grandes talladores Y nuestras nuevas ideas Esa sería mi opinión Tu conclusión Exacto Exacto Me gustó mucho Lo que vi el sábado Me gustó mucho Yo creo que Yo había ido La primera y segunda noche Y noté un crecimiento En el carnaval Y creo que El impacto visual Que tenemos En Guadalupe No lo tiene Ninguna otra parte Del país Y hay que respetarlo Y hay que admirarlo A eso Porque está presente En nuestro carnaval Pero también Me gusta ver brillo Yo incorporaría Un poquito Más de brillo Un poquito Un poquito No abandonar Claro No abandonar Del todo Los caireles Amo el estraz Que decirte Cómo dejar el estraz No se podría Dejar el estraz Incorporar Un poquito Más de brillo A las nuevas temáticas Y a las nuevas ideas Bueno y en cuanto A lo que es La puesta en escena Y esto de que Viste que las comparsas Están Dándole un toquecito De coreografía En un determinado momento A prácticamente Toda la comparsa Me parece bárbaro Me parece bárbaro Tenemos unos actores Maravillosos Que le aportan Al espectáculo También Y está bueno Que estén Y vi Por ejemplo A Rajevila Vi muy muy completa Coreografía Y me encantó Bueno Es mi comparsa Yo que te puedo decir Además el trabajo Que hacen Las chicas Es maravilloso Fer y Nati Vos ves los videos De los ensayos Que están a full Con los chicos Poniendo todo el corazón Y la garra Y eso se ve En el circuito Pero también Veo el trabajo Actoral De los chicos De Obahía A través De los actores Que van recorriendo Toda la pasarela Interactuando Con los demás Integrantes Estas emociones Que van Que van intentando Modificar actitudes En el público Y en la gente Y está bueno También Es decir Son distintos planteos De temáticas Coreográficas Que hacen A la riqueza Del espectáculo Bueno Acá te está mandando Un saludo Me muero Por qué lindo Escucharla Reina por siempre Mi bella Lore Besotes grandes Dice Nina del Monte Mi vida Sí Un amor Nina Un amor Ella sabe Que bueno Que estoy Siempre para lo que necesite Como estoy Para cualquier reina Que me pida un consejo Y además Nina es una mujer Muy bella Creo que una digna Exponente De la belleza De Guayaguaychú Así que Un abrazo También para ella Y gracias Por sus palabras Bueno La última preguntita Vos estabas Escuchando la radio Pauletti Dijo Que le gustaría Verte de vuelta En la pasarela Inclusive Hasta podría Invitarte A la carroza De los músicos Bueno No sé Sería cuestión De Sería cuestión De verlo No sé Yo he tenido Un año muy difícil Yo creo que Todo Guayaguaychú Lo sabe Estoy tratando De superar Una gran tristeza Pero a mí El carnaval Siempre Siempre me aporta Esa pasión Y esa felicidad Que no Que es imposible Evitarla Cuando uno escucha La música De carnaval De hecho El sábado Fui muy feliz Como bailabas Lore Como bailabas Los hacías temblar Estaba feliz Estaba feliz Estaba feliz El carnaval Es alegría La vida sigue Y hay que disfrutarla Con las cosas Que nos cargan Y nos llenan De felicidad Y bueno Yo siempre estoy dispuesta ¿No? Yo creo que me replanteé Mi vida A partir de lo que he vivido Yo pensé Que no iba a salir Nunca más En el carnaval Pero creo que a la vida Hay que vivirla Y hay que disfrutarla Así que no sé Está esa puerta abierta Si se da la posibilidad Bienvenida sea Y bueno Veremos Veremos Le agradezco a Titi El comentario Y veremos Si se da ¿Por qué no? Podría ser Bueno Te mando un beso grande Y de nuevo Muchísimas gracias Por compartir con nosotros El sábado No solamente Con la belleza De tu presencia Sino con unos comentarios Bien A ver Muy atinados Con un gran criterio estético Pero también con amor Por el carnaval Que me parece Que es lo más lindo Bueno El gusto fue mío La verdad Como te decía Que a pesar de la tormenta Se pudo vivir Una noche Increíble Quiero felicitar A las tres instituciones Porque el espectáculo Que brindaron el sábado Fue muy digno Yo no me esperaba Ver espaldares y plumas Porque era un riesgo Realmente Invierten muchísimo capital Y bueno Es digno de aplaudir Que hayan Que hayan apostado A sacar Todos los integrantes Con sus plumas Y con todo lo que correspondía Así que Chapo para ellos Y adelante Al carnaval Que es lo que Nos distingue Y es nuestro orgullo Y tenemos que estar Todos felices Por lo cual Tiene que acompañar Al carnaval Porque Bueno Porque es Es nuestra identidad ¿No? Bueno Gracias Lore Te mando un beso Un abrazo Raúl Gracias a ustedes Bueno Muy linda la conversación Me encantó Todo lo que es la transmisión Después vamos a ver Si rescatamos Algún fragmentito Ahí está muy lindo Me faltó Mandarle saludos Dice Te olvidaste de mí Fernando Sebastián Pucheta Lo extrañamos En la pasarela En la Pucheta Y lo último Después vamos a estar Compartimos una imagen Del proyecto De 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 Escuela secundaria Del instituto Secundario Sirio Libanés Que Que publicó Ahí El arquitecto Gabriel El arquitecto Silvio Gabriel Así que Después vamos a Vamos a Ahondar Sobre esa situación Repetición del programa A partir de las 14 horas Y A través de internet A partir de mañana Para que lo puedan escuchar En el momento que quieran Cerramos el programa Agradeciendo a nuestro Operador técnico Néstor Javier Los Porque mientras estemos Nosotros Siempre Pero siempre Va a haber carnaval Camar Noventa y otro Llega la magia La alegría Y esplendor Para vivirlos En este carnaval La historia que les vamos a contar Es siempre aquella que el mundo hizo cambiar Javier Turero Javier Turero Fue Marco Polo Aquel que un día se hiciera a la mar Y con sus viajes Y sus conquistas A toda Europa Se orienta y sonirá Vamos a Festejar Haciendo palmas A vivir el carnaval Una fiesta será Con Marco Polo Clavo de olor Clavo de olor y también a safrán Los mercaderes con sus preciosas cargas Llegan de oriente La hermosa vallar China, Japón y la India La hermosa vallar ¡Aquí llega el mar! ¡Aquí llega el mar! Con gracia y esplendor La historia ha comenzado Vamos a batir las palmas, las penas Hay que olvidar, cámara, que has llegado Rosticia no lo escribirá La magia del carnaval La magia del carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La magia del carnaval La magia del carnaval La magia del carnaval Máxima